El demonio de la calle Pulete, trap, trap, rampero Jamal le han tau, eso le gusta Hasta tu puta andamos activaos Sube la cuenta, soy una bestia Muchos han virao Hasta la fecha, en a quien se mire Nunca me han bajao, estamos activao Andamos le han tau, tau, tau Jamal le han tau, eso le gusta Hasta tu puta andamos activaos Sube la cuenta, soy una bestia Muchos han virao Hasta la fecha, en a quien se mire Nunca me han bajao, estamos activao Estamos le han tau, tau, tau Y ustedes que se alteran, si Los puse a prueba, no me ronquen que son fiera Conmigo nunca robaron cartera Esos tiempos ya están fuera Abrando recio y esta es mi carrera Y ustedes no me superan Ahora son la farándula entera, no somos iguales Yo aquí me haré rico, cachate a la buena Te cierro los hijos, aquí somos de calle Y aunque no la radico, tú te quieras verte Siempre soy el perico, rico Si lo inhalo blanco, donde yo quiera lo pago Estamos dispuestos a guerrear la cash Llamen al banco Jamal le han tau, eso le gusta Hasta tu puta andamos activao Supe las cuentas, soy una bestia, muchos se han virao Hasta la fecha, en a quien se mire, nunca me han bajao Estamos activao, andamos aliantao, tau, tau Estamos aliantao Eso le gusta, hasta tu puta andamos activao Supe las cuentas, soy una bestia, muchos se han virao Hasta la fecha, no hay quien se mire, nunca me han bajao Estamos activao, estamos aliantao, tau, tau Controlando en el pavimento, pa'ca te puro de quinientos Los titieres tan inquietos, siempre con un perfil discreto Pa' que te llegan de maría, aquí se queman los fili completos Míranos quien lo diría, en la calle ganamos el respeto Como por allá en el ghetto, escalón por escalón Tu puta se pasa mamando, mientras me prendo otro plom Bien conectao, soy una bestia, muchos se han virao Hasta la fecha, en a quien se mire, nunca me han bajao Estamos aliantao, andamos aliantao, tau, tau Eso le gusta, hasta tu puta andamos activao Supe las cuentas, soy una bestia, muchos se han virao Hasta la fecha, en a quien se mire, nunca me han bajao Estamos aliantao, tau, tau